Me mete el pie así, y solo me doy contra el carro que estaba parqueado, así, y me coge al piso, y me coge así, me levanta, y dice, ¿qué hice? Y me dicen, no sé, pero están corriendo. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio más de Conmigo no has tomado. El día de hoy tengo un gran invitadazo, el señor Juan Osambrano. Hola Juanita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás nervioso? ¿No? Sí, les presento nada más un poquito a aquellos que no le conocen a Juano. Es un comediante de stand-up, también aparte es escritor, guionista, ¿qué más tienes? ¿Es blanco? Es blanco, es muy bueno que sea blanco, es guapo también. Mucha gente dice que eres guapo, ¿cómo te sientes? ¿Quién dice que soy guapo? Eh, no te puedo decir. ¿Quién te ha dicho específicamente que soy guapo? Eh, Valentino Andretti. Él ha dicho. Majo Reina y Mateo Balseca. La Majo no dijo eso. Sí, sí. Sí, la Majo también. Es que eres guapo. Sí, también me gusta. Ajá. La Majo dijo eso. Porque también me gusta. ¿Qué más, no? Eh, también. Ah, también creas contenido de La Cosa Es. A mí me encanta, debo admitir, La Cosa Es. Es increíble contenido. De hecho, justamente hoy día subí una historia. Ojalá la gente vaya a conocer tu contenido, loco, porque creo que es un contenido que debe ser mucho más reconocido. ¿En qué sentido? ¿En likes? No, o en que la gente lo vea, en que muchas personas lo puedan alcanzar a ver, porque son datos bastante interesantes. ¿Y cómo lo cuentas? Con tu voz en su alona. Dato random del día. Dato random del día. Hijo de poche. Y que diga La Cosa Es. Ah. Pues que La Cosa Es más como natural. Claro, claro. La Cosa Es. La Cosa Es. También, aquellos que por si acaso se lo han topado en TikTok, hacen entrevistas a personas en la calle. Pero. Animales, así. Pero no. Sale cazando zorrillos. Pero no. O sea, hacen entrevistas. Y lo que me gusta es que no son entrevistas tipo, ¿cuánto te cuesta tu outfit? Sino preguntas mucho más. No sé. Son más profundas, ¿no? Es como que, ah. Excepto a la que preguntaste por qué te gusta el reggaetón. Que esa fue como que, bueno. Si tan solo he sido la única que hice con ustedes. Ah, qué idiota. Él es Juan de Zambrano. Y de hecho, yo tenía un chisme que justamente también lo comenté en historias. Y es que antes de Darán Viendo, yo iba a hacer un podcast con Juan de Zambrano. Que se iba a llamar. La Cosa no es. No, que nunca supimos cómo se iba a llamar. No tenía nombre. No tenía nombre. Hicimos un piloto. Ajá. Y luego les despedimos. Iba a hacer con otro amigo comediante que se llama Gabriel. Y nada, no sé qué pasó. Solo nos separamos. Solo nos abrimos. Ajá. Y fue como que ya nada. Pero, ¿qué hora decirse? Como que se disipa la conversación. Sí. Ya reunámonos de lunes. Después de nada dice nada. ¡Feliz Navidad, amigos! Es lo que pasó. Aparecerán. Es lo que pasó. Y, eh. ¿Qué te iba a decir? Ya se me fue. Es que el Valentino justo se reprodujo ahí. Nada, gracias por invitarme, ven. No, ya. Eso iba a decir. Más estoy nervioso por no saber si tomar o no. No, tómano más. No, no, no. Ayer tuve el cumpleaños de mi pa. Tomé. Hoy voy a tomar otra vez. Tranquilo. No estás solo en esto. Yo también ayer tomé. Lo bueno es que tú tomas conmigo. Tú eres cabez... Creo que no he tomado contigo. Es buena cabeza. Pero soy cabeza de pollo, ¿no? ¿Tú tomas? O sea, ¿te consideras...? O sea, como buen ecuatoriano tomo desde chico. Sí. Entonces, como que mi cuerpo está acostumbrado al alcohol. Yo creo que hasta ya se va deteriorando. Pero sí. Ah, ¿sabes qué me pasa con el trago? Cuando tomo, nunca estoy como happy o estoy como tocadito. Ya. Yo estoy así, nada, hasta que clac, hasta luego. Se fue. Vamos entrando, Ñañito, a temas serios. A las preguntas de verdad o shot. Espero que tomes mucho. Realmente mi trabajo aquí es hacerte tomar. Tú decides si responder o no. Las reglas son... Yo quisiera el contenido, ¿no? Quiero que te embriague. No, estás obligado a responder ninguna pregunta. Solo así me regalas un shot si es que no quieres responder. Aparte de eso, pues cada cinco preguntas vamos a girar la ruleta. Ahí hay una penitencita para tomar alguito. Y también no valen respuestas de no, nunca ninguno, ninguno de los dos. Siempre hay una respuesta. Si es que me dices no o ninguno, nos toca tomar. ¿Y si no sé? Nos toca tomar por no saber. ¿Tú tomas conmigo siempre? No. O porque eres mi amigo, tal vez sí. O sea, no quiero decir que el invitado que vino y no tomo con él no es mi amigo. Si es que me rehuso, tomo yo. Claro. ¿Cuándo tomamos juntos? ¿Con la ruleta? Con la ruleta. O cuando yo decida. O cuando tú decidas. Mira tú que... Yo te digo, toma dos y no te pregunto. Yo realmente acolito ahí cuando digo... Ah, esa pregunta vale la pena. Ok. Sí, tranquilo que yo también tomo. No te preocupes. Sí te he visto. Sí, gracias. Vamos con la primera en año y esta sí es para ver cómo vamos entrando a tomar. Y yo sé que vamos a tomar. Elecciones del 5 de febrero. ¿Por quién vas a votar? Tomemos. ¿Tienes un candidato o no vas a ver? Más o menos. Pero es que... O sea, igual va a ser ambigua la respuesta, pero... No es que hay tantos candidatos que tú digas, ah, esto y todos voten por este porque tienen un todo. No, no existe. O sea, creo que nunca hay. Pero... Prefiero no hablar. Al como que... Muy bien, muy bien. Poner nombres de la gente. Es para tomar esa preguntilla. ¿Por qué? Porque justamente venimos aquí a preguntar de política, religión y... ¿Qué otra cosa no se habla? Política y religión. Política y fútbol. Y fútbol, cierto. Fútbol. Salud. Salud. Ay, hijo de pucha. Este sí fue el... Ay, hijo de pucha. Ese sí me entró como... Por eso te dije el primero. Ah. ¿Tú sabes por qué vas a votar? Eh, ya tomé. Pero sabes, digo. Ah, sí. Sí, ya creo que ya sé. Ya sé por qué. Ok. O sea... ¿Es algo familiar o es algo individual? Es algo individual. Sí, yo creo que es por más mi decisión con quién voy a tomar. Sí. Digo, votar. Siguiente pregunta, Yeño. ¿Cuál ha sido tu mayor ingreso por una marca y cuál marca? O sea, ¿cuál ha sido la cantidad de dinero que has recibido por una marca? Eh... No sé si decir números, pero es que no quiero tomar las dos primeras preguntas. Es que tienes que... Es tu mayor ingreso. Es que es por algo afuera de... ¿De cuánto? Afuera del contenido. O sea, es algo que yo he hecho como que independientemente, pero no necesariamente por los datos que hago o por las entrevistas. No, pero... Como que me pagaron por hacer algo aparte. Sí, sí. Pero fue un mayor ingreso. De una marca fue muy bien. No decir parece que es algo como sexual o algo así. Pero esa cosa que hice... No me orgullezco de esto. Pero creo que es recién. Recién ayudé en una campaña para una marca de... No apuestas, de pronósticos deportivos. Apuestas es ilegal decirlo en vivo. De pronósticos deportivos. Para hacer una campaña y hacer unas cosas medias chéveres para la campaña. ¿Cuánto? Hoy pagaron... Si quieres nos vamos sirviendo. Tomemos. Tomemos. Muy bien. Oye, date sirviendo porque la botella... Hoy producción se lujó. Se lujó. No me estás sirviendo aquí. Yo me estoy sirviendo solito. ¿Y está? Yo me sirvo de ensazo. Ahorita me acordé que cuando le sigues sirve es poquitito. Oye, sí se ve aquí. Se regó todito. Perdónenme, amigos. Es que esa botella... Nunca había comprado la de litro y medio. De un trago que no nos patrocina. Ah, tomemos. Salud. Salud. Gracias. Opa. Siguiente pregunta. Te dice... ¿Cuál fue...? Ah, esto me encanta. Y esta creo que es la última vez que vamos a hacer esta pregunta. Apuesto a que ya los siguientes invitados van a saber qué pasa. ¿Cuál fue la última persona que buscaste en Instagram? Muéstrame, por favor. A ver. Tú decides. Verifica. No vayas a borrar eso si a nadie. No, no voy a borrar. Verifica y... Tú puedes ver lo que haga. Ok. Entonces, mira y dices... No quiero que sepan. O sí quiero que sepan. Frescazo. No, la que está primerita. Pero eso está bien. No, no me gusta. Yo soy mejor que esto. En mi casa ven Masterchef. Ya. Entonces, no sé cuándo va a salir esto, pero recién le estaban acabando a la pobre chica Sol Vargas. Ah, yo escuché un chiste. Yo no veo, pero me contaban de que me apareció. Y también como que hubo un debate de decir si es que estaba editado y guionizado en el show. Porque fue súper dramático. Entonces, todo el mundo decía como le están acabando. Entonces, le busqué a ver si es que... Le estaban acabando. Era verdad en comentarios. Y son los primeros comentarios. Yo se lo vine por los comentarios. ¿Dejaste tu buen comentario? No, no, no. No. Qué falso. Voy a entrar y comentarle en el perfil de la Sol. Voy a ponerle el Juano Zambrano te está stalkeando. No. Yo sí creo que es... Yo sí creo que como que determinan en el casting quién es el bueno, quién es el malo. Y le hacen quedar mal. En este reel en donde dice... Dice Morning Skin Care. Voy a poner pilas. El Juano... El Juano te está stalkeando. Ni siquiera muestra. Podría ser... No, no, no. Sí está. Sí está. Aquí está. No, digo porque podías como que moquear lo que no. Y está en el perfil. Es un video en el que está primerito. Ya justo está poniéndose una crema. Ahí estamos. Sol Vargas. No, yo te defiendo porque... Debe ser feo. Está en esa posición. ¿De qué? De que la gente te critique y ni siquiera te conoce. Ah, es verdad. La gente en comentarios es una mierda, güey. Sí, no es el contexto. Solo vi que decían que sí, medio fariseo. Era como que tú y yo somos muy buenos amigos y que ella eligió al Valentín. Claro, o sea, le daban como el chance de elegir quién se iba. Ajá. Y eligió, creo que era su amiga. No sé, no veo tanto el show. Veo cuando están viendo. Claro, claro. Y ella dijo que era como estratégico, que está bien. Si es que es una competencia, vas a manejar así. Pero es tu amigo. Pero, o sea, memes, 100%, comentarios. A ver, a ver. Discutamos de eso. Pero es amigo, Juano. Si yo estuviera, ¿me sacarías a mí? Si es que cocinas bien. Ajá. Si cocinas mal, te quedas conmigo. Qué verdad. Pero si cocinaría bien. Aparte de apoyo moral, alguna vez te vas. Me votarías. Si es que cocinas bien. Una razón más para no hacer el podcast, amigo. No, ¿sabes por qué? Porque también es medio volátil quién se va. Entonces muchas veces va alguien que cocina súper bien. Y prefiero tener como ese apoyo moral de alguien que te llevas bien en la casa. Porque aparte todos viven juntos. Sí, bueno, no sé. La verdad no conozco ni siquiera sé. No conozco a nadie, chicos. Ya, perdón, que no te interese. Muy bien. Estrategia, Juano. Estrategia que usabas, puesto que hoy en día estás en una relación. O que usé. O que usaste alguna vez para vacilar en una discoteca. Ok. O sea, primero tener una estrategia es lo peor que puedes tener. Es que tu estrategia es ser guapo. Esa ya es una estrategia. No, no, yo no siento. O sea, a veces me siento guapo, a veces no me siento nada. Hay días que uno se levanta y dice, hoy estoy guapo. Pero ¿cómo te acercabas para vacilar en una discoteca? O sea, siento que si es que es muy forzado no funciona. Entonces si es que estás en una discoteca y te gusta esa mano. Como que si vas sin que ella te vea. La camis está aquí para decir que sí es que es verdad. Si es que vas así súper forzadamente y le sacas a bailar y ella nunca te vio. Enseguida como en 0.3 va a analizar la decisión. Entonces en dos segundos va a ser súper superficial y decir sí o no. Y la mayoría de veces es que es tan intenso de acercarte sin que sepas que quizás hay como un chance. Te van a decir que no. Entonces lo que lo primero que podría pasar es que sepas que quizás puedas tener un chancecito. Si es que ves así como que de reojo te regresas a ver y dices ah, ok. Hay un chance. Hay alguna probabilidad. Es hora de entrar y tampoco vas a llegar a decir. Oye, ¿quieres bailar? Oye, tú eres la que me estaba viendo. Sacaba bailar si funciona. Pero crees que más es intercambio de miradas del que funcionaba. Es que tienes que darte cuenta si es que lo vas a lograr o no. Y si te das cuenta. No es que no vas a saber. Y luego te acercas si es que ya accede a bailar contigo. Ya. Yo siempre tenía de chamo esta movida que estás bailando así. Voy a hacer con el bude. Estás bailando así. Le das la vuelta así. Ya. Y esta mano le pones aquí. Pero no cerquita porque cerquita es muy, muy foco, muy fuerte, muy pesado. Porque le pones la mano aquí y te quedas no tan cerca, pero ya como que hay contacto. Wow. Pero es que esas ya son técnicas ancestrales. Entonces, como que ahí empieza como que el movimiento de empezar a estar más cerca y como que se vuelve más personal. Del perreo. Coche. Muy bien. Pero entonces eso te funcionaba para vacilar con alguien que te gustaba en una discoteca. Que pensaba que tenía chance. Chévere. Sí te funcionó, pero. O sea, funcionó. Me ha funcionado, sí. Sí, funcionó. Bien. Y la última del primer segmento de preguntas, ñaño, es la empresa con la que nunca volverías a trabajar. No creo que tengo. Por mala experiencia o la que menos, menos te gustó. No creo que tengo, pero. Malditos. Estos hijos. Claro. Pero malditos estos, man. Tengo que seguir un nombre, espero. Por supuesto, la empresa. Puedo darte como un. Si quieres, da la pista, pero tomamos, porque debe ser el nombre. Porque era un producto específico. Y este producto específico tenía un jingle ecuatoriano muy famoso. Ya. Voy a decir. Verga. Es que como digo el jingle. Llegó. ¿Tú que hayas escuchado esa canción? Verga. Yo pensé que era de nosotros. Una marca de cerveza. Cerveza light. Ok. A ver, ¿cómo es? No, 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 no. Para disfrutar más. Llegó. Díselo. Díselo. Ah, ¿en serio? No. ¿Pero qué? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 26. Claro. Pero no creo que había escuchado esa. Es que no tomamos light. Claro, light. Pero es que le metí un full plata a la publicidad que se me quedó en la cabeza. Nunca. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no volverías a trabajar? No, o sea, no es que no volvería, pero fue como se me acercaron y me dijeron que si es que podía ser contenido con el producto y todo. Ya. Y dije, ok, o sea, si me podría interesar, aunque sí como que conflictaba un poco del lecho que es alcohol y no había que tomar. Así es. No, claro, no, sí. Entonces dije que sí. Pero me dijeron que, o sea, me regalaban cerveza. Ya. Por todo eso. No, ese era el trato, o sea, era como camillas porque era light. Ajá. Y light. Y light. Y yo así, no, no, gracias. Ah, no, justo me iba a México. Entonces dije, o sea, usé esa justificación para decir que no podía para no decir no, no quiero. Que también podía haber dicho eso, pero no. No sean ratas, amigos. O sea, es que hay trabajo por detrás. El canje tiene que funcionar de lado y lado. O sea. Claro. No, no. Aparte, tienen full plata. No sean coños. Es light, cacho. La gente es coña con la gente que hace contenido. Pero tomas, ¿o qué? No, mentira, no, no. Solo estoy sirviendo, tranquilo. Tranquilo, epa, tranquilo. Tranquilo, amigo. La lometa dice. Acolitax. Qué bestia, amigo, estoy chuchaki. Es que es full calor también. También, ¿no? Sí está pegando el sol fuerte. Tomaste ya. Fortísimo, ¿no? Toma dos shots. ¿Quién? Esa es... Dele nomás. Oye, te servías menos, loco. Yo te acompaño en este de acá, ¿ya? Ok, saludos. Salud. ¿Qué prefieres? ¿Tú en qué prefieres? No, Perú, tú fue... ¿Qué prefieres? ¿Que tus papás te vean en el delicioso? Hijo. ¿O tú verles a tus papás en el delicioso? Eh... Pero hasta que termines. Pero 10 minutos. A ver, calma te valetino. ¿Cuál o cuál? A ver. A ver, tú una. Que me vean. Yo verles. Tú verles. O sea, sentado así como que ve. O sea, cuando era niño, mis papás tenían... O sea, era mi cuarto y en el piso arriba era el cuarto de ellos. Ya. Y yo era chiquito. Yo no tenía tanto conocimiento sobre la sexualidad. Ya. Y de la nada solo me iba a dormir y escuchaba... Yo hubo un tiempo... No sé si es que estaban llevando full bien o se amaban full. Fue un verano así. Yo dormía así todas las noches. Oh, qué bueno. Voy a dormir en la sala. Como ya metidos en la cabeza, prefiero... Pero vos ya luego cachaste. O sea, vos al principio dirías... Me tocó madurar ese rato. En Google ves que... ¿Por qué la cabeza de papás sonar rato? No, no. Ya entendía. Es que igual yo soy el menor de dos mujeres mayores. Creo que si es que eres el mayor es más difícil como que tener ese conocimiento tan temprano de edad. Claro. Menos que tengas un tío hecho. Claro. Tío de un malcriado. Muy bien. Sí. Yo prefiero verles. Tú prefieres eso. Sí, ¿no? Verles. No sé. Que te vean. No lo sé. En serio. Que te vean. A ver, ya cuando me hagan... A mí no le importa nada. Acá, el mal es como que los cuatro al lado. Yo prefiero las dos. Sí. Todo te ha visto en bolas desde que naciste. Pero no te ha visto con las bolas en otro lado. O las bolas engrandecidas. ¿Estupeficiente más fuerte que has probado, Daniel? La ayahuasca. Sí. Sí, 100%. ¿Por qué consideras que has sido lo más fuerte? Me fui a Altena con mi novia. Justo antes de pandemia. Ya. Pero justo en la pandemia, cuando solo estaba en China y en algunos otros países. Ah, ya. No sabía si iba a venir. Parecía la gripe aviar. No más que hubiera salido algo nuevo por allá. Me acuerdo justo pensar en eso. Pero fuimos a Altena y estábamos sentados comiendo en el... Era como un hostal. Y había unos gringos al lado y se acerca el dueño y les dice... Oye, ¿no están interesados en eso? Y yo les escucho con mi novia. Y le digo, ¿será? Porque ya me has hablado de eso. Y dijimos, preguntémosle. Y el hermano nos dice, ah, sí. Pero es un chamán que está metido en la selva. Y que vive en una casa que no tiene ni agua potable. Y no le pagas. Y no tienes que hacer una ofrenda. O sea, ¿comprabas algo? Comprabas víveres. Le dabas al tipo plata para que compre víveres. Y eso llevabas. Era como más espiritual. ¿Qué le compras? Y siento que el man sobrepreció así. Solo compró dos bananas. Y le dimos, no me acuerdo cuánto plata. Dos bananas a 80 dólares. Exacto. Y fuimos y era en el medio de la nada. Entonces nos deja. Y este man que nos llevó no se queda con nosotros. Dice, regresa. Y nos deja solos. En medio de la nada. No, no, en la casa de este man. Y me dice, no, sí, sigan. Y nos presenta. Y solo éramos yo. Mi novia, yo. Mi novia, yo. El chamán y su esposa. Y nos dice, ok, ¿están preparados? Vamos. Nos metemos como que en la selva. Y no había ni siquiera camino. O sea, el man tiene un machete. Que iba abriéndose. Para hacer camino. No. Y el man nos decía, hay esta araña que si les pica. Pasa esto. Hay esta serpina que si les pica hay que salir. Tenemos dos horas para salir. Y nos dice, métanse el pantalón adentro de la media. No. Loco. Y yo y mi novia éramos así, abrazados. Claro. Y eso ya te cuento. Es la diferencia más grande cuando ya estaba cogido con ayahuasca. Entonces, estábamos caminando. Llegamos a un lugar. El man tenía como ya como una cosa donde hizo una fogata. Ya. Entonces, nos sentamos ahí. Nos tomamos y en un shot. Primero mi novia decía tomar uno más grande. Diciendo, mi hijita, vos pesas la mitad. Y nos dice, esto en unas media hora les va a pegar así. ¿Pero era un shot? ¿Es un shot ahí? ¿O es una...? Como el doble de esto. ¡Guau! Pero te pegas de una. ¿Ya? Y el man nos dice, en una media hora les pega. Y yo le digo, ¿cuándo sé que me pega? Me dice, vas a saber. O sea, me dice, vas a estar dentro. Claro. Así como en películas. Y tú lo vas a saber. Y el shaman de la nada le veo así. Y a mi novia de la nada le veo así. Ya. La esposa no hizo nada porque ella nos cuidaba. Ahí está. Que eso sí fue responsable de parte del shaman. Porque ella como que estaba pendiente. Porque era la única sobria. Y a mí no me pegaba. Y vos viendo solo a... No, y el shaman se lo cogió la cora. Y yo le... Si estás consciente cuando estás, entonces puedes hablar. Y el shaman me dice, no, solo vas a sentir que te pega. Y yo me sentía sobrio al 100%. Y de la nada estaba así. Y solo estaba esperando. Y seguía la fogata, pero alrededor todo era negro. Entonces escuché de la nada. En el bosque. ¡No! Y apenas regreso a ver. Regresé a ver y ¡pum! ¡No! Y me metí así como Rick and Morty. Así. Vi un duende, pero aluciné. Claro. O sea, escuché algo, regresé a ver. Y vi esto, literal. Un árbol y alguien haciendo así. ¡No! Y regresando. Y yo regresé y dije... ¡Qué huevo! Acabo de ver un puto duende. El man que compró los víveres, ¿no? A un lado. No, dije acabo de ver un puto duende. Y luego me daba miedo regresar a ver. Y regreso a ver. Y era una hojita que se estaba haciendo así al lado del árbol. Dije, ok. Soy un drogadicto y estoy alucinando. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué te dicen mejor y peor creador de contenido ecuatoriano? Chucha. Creo que va a tomar tomar. ¿Alguien no ha tomado esto? ¿Ha dicho el peor? Algunos. De hecho, creo que sí dijo. Ajá. Algunos. A ver. ¿Quién me gusta, Pedro? Para hablar bien de alguien. Para hablar bien de alguien. ¿Sabes quién amo? El tuitero guayaco. ¿Le sigue? Ay, sí, sí, sí. Para mí la mejor página de memes en general, no solo el Ecuador. Sí. Sí tiene muy buenos. Muy buenos. ¿Salud? Salud. Salud por la... Ah, no. No dije el mejor o el peor. ¿No qué? Por el tuitero guayaco. ¿Y el peor? No lo dijiste. Salud por... Por el peor. La Majo Reina. ¿Qué viste? Mentira, loco. Salud. Mentira, es verdad. Salud. Es mentira. Te amo, Majo Reina. Todo en mi corazón. Te preguntan, ¿cuál es tu crush de influencer ecuatoriano? ¿Saben quién me gustaba full antes? Eso voy a decir. ¿Quién? Es que ahorita no sé. ¿Quién? O dame opciones y digo eso. No, no, no. ¿Por qué no me acuerdo? Dime quién te gustaba antes. Está bien. ¿Te acuerdas de La Paloma? Sí. ¿La Paloma Fusa? La Paloma Fusa. Y te llegaban fotos de La Paloma. Y te llegaba un audio diciendo, buenas noches, corazón ciño. Y la foto pixeleada al Nokia. Que se quedaba así. Ajá. Yo sabes que hacía el de los chistes. Sí. Ajá. Me llevaba un chiste al día. Había full huevadas. Como que manda un mensaje al 550 para descargarte rayos X. Ajá, sí. Y la promoción era un rayo X del saso, así. Que veía así como que te analizabas los huesos de la mano. Va a decir, bájate eso para entrar a tu celular con tu pulgar. Ajá, sí. Y sale un pulgar así. En un Winnie Mac buscando cómo hacerle. Ajá, en una pantalla de dos centímetros. Muy bien. Paloma Fusa. Ella es el crush. ¿Qué me ha pasado con ella? Debo admitir que también era el crush. Si alguien sabe en comentarios que diga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Porque era brasilera. Entonces vino acá, inmigrante, así, a vivir la vida plena. Y con todos los está dominado. Y hermoso. Era novia de Caviedes, loco. ¿Era novia de Caviedes? Era novia de Caviedes. Para cerrar el segundo segmento, herida en tu cuerpo más absurda que te has hecho. Y la de la mano. ¿Tú has escuchado ese chiste? Me fascina. Por eso, de hecho, lo pregunté. Sí, me corté la mano acá. No se va a ver. Bueno, no, sí. En mi casa tengo un pie de limón que... Le decimos pie de limón, pero no es pie de limón. ¿Qué es? Es una masa de crema de leche con azúcar y limón. No sé por qué hacemos siempre. Nos encanta a todos y es congelado. ¿Y quién es el señor? Porque uno usa como un pie de limón así. Le mete en la ref y saca y parte. Esta verga es en el congelador con un cuchillo así sacándose la madre. Entonces yo voy, saco el congelador, pongo en la mesa. Hasta espéreme. Fue a ver tele un rato hasta que se descongela un rato. Y yo les dije a mi familia, esto va a pasar algún rato. Alguien le va a pasar esto. Nadie se acaso. Nadie le ponía gelatina o algo así para que no se tengan que congelar. Y ahí volví y empiezo a cortar el pastel, a hacer mi figurita así bonita. Le empiezo a sacar y no salía porque, no sé, este específicamente tenía la parte de abajo pegada así heavy a la bandeja. Entonces yo cuando estaba con el cuchillo empecé a ayudar con esta mano. Entonces empiezo a meter el cuchillo así, esta mano como un hombre así. Y de la lana, ¡plac! Sale el pedazo. Pero me acuchillé como un tercio del cuchillo aquí. O sea, literalmente sí te hundiste todo el cuchillo. Me hundí el cuchillo, y me empezó a sangrar hasta el codo. Y yo solo me quedo viendo. Y te juro, te juro que el primer pensamiento que tuve fue, ¡verga! No va a poder comer mi pan de limón, güey. Y dije, ¡ay! Esto se ve full serio, como tengo que ir al hospital. Y le dije a mi mamá, mi mamá acompañó, porque estaba ahí en la casa. Y fuimos al doctor, y el doctor me ve, y por suerte, me dijo que por suerte no me acuchillé el tendón. Porque si no, me tocaba operación, y era complicadísimo. Entonces solo me limpió, y me empezó a coser. ¿Ya? Y de la lana llega mi viejo. ¿Qué viejo es un cago? O sea, llegó al hospital, llegó después, cayó al hospital, entró. ¿Tú no la has visto nunca? Sí, creo que la vi en una foto, así que subiste. ¡Ay, chucha! En persona nunca la he visto. Algún show creo que fue. Bueno, mi papá es malcriado, y es chistoso. Y llega mi papá. Y dijo, ¿qué pasó? Al consultor, y dice, ¿qué pasó con su cara? Y le digo, ah, es que estaba partiendo el pie de limón, y me corté. Y el doctor me dijo que por suerte no me acuchillé el tendón, y que nada. Y que me cosió, y me lavó. Y me queda viendo así. Y le queda viendo al doctor. Y me queda viendo a mí. Y me dice, ¿habría pie de limón en la casa? Y así, hijo de puta madre. Hasta el doctor se cagó de risa. Lo que pasa es que dice de verdad. Su comedia es como natural. Es como que se da cuenta que todos se ríen. Y es como, ah, dije algo chistoso. Son dos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Este persona es mi cuñado. Este hermano de Cam. Por eso le hace que he estado aquí. ¿Has visto algún video mío? Yo viendo. No ha visto. Se le escucha del maletín. ¿Qué dijo? Regresa a ver atrás. Yo por eso me doy cuenta que he estado aquí. Y yo viendo porno en mi celu. Tenga ahí. Se puso rojo el Valentino. Claro. ¿Qué prefieres? ¿Acabar con el machismo? ¿O acabar con el racismo? Voy a decir la más fácil. O sea, la más políticamente correcta. ¿Ya? Porque puedo hablar de ambas. Claro. ¿Cuál tiene sus ventajas? Pero solo por números. Más de la mitad de la población mundial son mujeres. Entonces, si se acaba eso, se beneficia... Mayor cantidad de personas. Más de 4 mil millones de personas. Muy bien. Acabarías entonces con el machismo. Perfecto. ¿Peor experiencia que tengas borracho? ¿Peor experiencia que tenga borracho? Una vez quería comer pay de limón. De ley tengo otra peor. Pero la que me acuerdo. Cuando tenía unos 16. Fuimos a la casa de un amigo. Y empezamos a tomar shumir. Desde ahí no puedo tomar shumir o durazno. Nos hicimos bolsa. Y ajá. Tenía... Viva en el condado. En la urbanización. Entonces, como que la entradita era como cercada. Y arriba había como un caminito. Y nos decimos... Uy, ir a tomar al caminito. Y éramos tomando sin el caminito arriba. Y mi pana tenía una novia. Y le llama. Y yo, mamado, soy... No sé. Soy chispita. Pero chispita cague. Chispita buena gente. Porque hay chispitas malos. Entonces, cojo el celular de mi pana y empiezo a hablar con ella. Y empiezo a hablar con ella. Y empiezo a caminar por el borde de la cosa esta. Empiezo a caminar. Empiezo a hablar. Y digo... Sí, no. Aquí está. Y haciendole de reír. Y mis amigos estaban atrás. Y yo solo empiezo a caminar. Y se acaba esto aquí. Y yo solo empiezo a caminar. Y caminé en el aire, mamá. Seguí caminando mientras hablaba por teléfono. Como idiota. Haciéndome ruro el pelo así. Y solo me caí. Como dos metros y medio. Y estaba descalzo, man. Estaba descalzo. Y caí. Cayeron mis pies. Solo me quedé así. Me intenté parar. Y no podía caminar. Empezaba a arrodillarme. Empezaba a caminar. Y me volví a caer. Porque estaba ebrio. Y vino mi amigo. Salieron por la puerta. Y me cargó como costal. O sea, sí. Y me llevó a la casa. Me quedé a dormir. Y el siguiente día me iban a ver mis papás. Y me dicen, ya estamos afuera. Y yo me levanto de la cama. Piso y me volví a caer. Y no podía caminar. Yo sentía que tenía los dos pies rotos. No jodas. Dije, ¿tuviste algo? Salí de la casa. Ni siquiera me cargaron. Porque voy a ser más humillante. Salí arrodillado. Y dije que estábamos jugando parkour. Y me caí. Y me creyeron. Me creyeron hasta el punto que salimos. Que me metieron a un curso de parkour. Salimos de ahí. Y me fueron a recoger. Y estábamos saliendo. Y estábamos en un rojo. Y de la nada yo estaba así. Y solo se me empieza a hacer pálida la cara. Abro la puerta de medio tráfico. Y vomito así. En el piso de la carretera. Y el carro de al lado me quedaba viendo y todo. Y mis papás, ¿qué te pasa? Y yo así, no. Es que me hizo mala pizza, papá. Y no sé si soy un buen actor. O mis papás son hechos los locos. Que no me dijeron nada. En serio. ¿Y cuántos años tenías? Me rompí el talón. ¿Cuántos tenías? 16. Qué loco. Me rompí el talón de un pie. Y el otro, por suerte, solo como se golpeó un poco. Niño, escoge... Ese también, ¿cierto? Está bueno. Influencer. Hombre y mujer, ¿qué escogerías para un trío? Chucha. Hombre o mujer. Hombre y mujer. Y mujer. Porque es para un trío. Ah, lo voy a hacer. Ah, y mujer. Y mujer. No pueden ser dos hombres. No, es menos problemático. Es que si les cojo a mi novia y a alguien más, igual es chistoso. Porque mi novia y el Mateo. No le hacemos caso a ella. Voy a tomar. Muy bien. Pero acompáñenme. Claro que sí. Muy bien. Téngale. Salud. ¿Y de hombre quién? Si eran dos hombres, ¿a quién vas a escoger? Influencer. Ecuatoriano o en general. Ecuatoriano. Salud. Salud. Imagínate. O sea, porque es una buena historia y una buena experiencia. Jorjito el Guayaco. ¿Qué? Claro. Porque no es... Ajá. Porque no es que aporta tanto tampoco. Pero imagínate eso, man. Lo más ilegal que has hecho. ¿Qué podrías considerar tú ilegal? Qué calor que hace, loco. Qué bestia. Lo más ilegal que he hecho. Sí. Caminé en el aire. No es lo más ilegal, pero incluye policías. ¿Qué pasó? Estaba en el... Estábamos con... Estaba solo yo y un amigo. ¿Has visto que cuando sales de a dos es súper peligroso? Sí, sí, sí. Por supuesto. Como que solo se vuelven locos. Estábamos en el bungalow antes de pandemia. ¿Ya? Antes, antes de pandemia. Cuando los miércoles era... Cabe ir al bungalow. Y yo estaba con gorra, pero estaba con la gorra delante. Y no te dejan estar con la gorra delante. Entonces se acerca el guardia y me dice, hazte la gorra para atrás. Y yo hacía, ok, me hago la gorra para atrás. Y yo ya estaba un poco mamando, entonces me vuelvo a poner así. Viene y me dice, te dije que te mojaron la gorra atrás. Y yo decía, ya, bueno. Pongo así. Luego seguí. O sea, pasó una hora. Ya hasta me olvido de eso. Entonces vuelvo y con la gorra así me dice, te me vas de cueputa. Y me empieza a jalar. Y mi pana, no, no sé qué. Vos también, güey. Y nos saca a los dos. Los dos estábamos afuera del bungalow. Dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dijimos, ya vamos. Y empezamos a caminar. Y no decir el nombre de mi amigo, pues es un fucking malcriado. Ya. Que estaba y estaba mamado. No es justificación. Estaba la señora de los que venden tabacos y chicles. Ya. Y estábamos así hablándole. Y se estaba riendo y todo. Y estaba todo chill. Y no teníamos sueltos. Y mi amigo agarra y coge un cigarrillo. Y se va corriendo, güey. No. Por un cigarrillo. No, la señora, un cigarrillo. No, un cigarrillo. Es que correr es lo peor. Porque puedes decir, aunque sea rogarle y denme un cigarrillo, por favor. Solo cogió y se fue corriendo. Y yo le empecé a seguir. Y empiezo a correr por el fucking fosh. No, ¿por dónde es la? Sí, por la fosh. Por ahí, por eso. Empiezan a correr. Y de la nada salen dos chapas. Y nos empiezan a seguir. Y como estás mamado, dices, ¡corre, güey! Y nos empiezan a seguir corriendo. Y mi amigo se va por la otra calle. Y yo por esta. Y nos empiezan a correr. Y viene el chapa. Y los chapas tienen una forma hermosa para taclear a la gente. Estaba corriendo así. Y el man me sigue. ¿Has visto cómo corre Tom Cruise? Corro así. Sí, sí, sí. Solo regreso a ver. Y el juiputa así a 100 por hora, güey. Solo me llega, me mete el pie así. Y solo me doy contra el carro que estaba parqueado. Y me coge al piso. Y me coge así, me levanta. Y dice, ¿qué hice? Y me dicen, no sé. Pero están corriendo. Espérate que me avise mi amigo, no sé qué. Y él empieza a decir por el walkie-talkie, me tiene aquí. Y yo estaba ya mamado. Y él decía, yo no hice nada, no sé qué. ¿Vos has dormido ya? Cache que estaba igual tan mamado que ni siquiera me acordaba que se había cogido el cigarrillo. Entonces, según yo, estaba loco y solo me agarró. Y yo decía, no hicimos nada, señor. Y él tampoco sabía por qué. Entonces, nadie sabía nada. Y le dice el amigo, sí. Es que le estaban acosando a la señora de los chicles. Y yo, sí, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué de eso? Cállate. Y yo decía, ¿qué será de mi amigo? Y era nada. Le llega en el walkie-talkie. Y ahora tenemos al otro. Y yo, sí, verga, no. Amigo. Casi dijo el nombre. ¿Y en qué acabó, Pedro? ¿Les dejaron? No, el otro le dijo que el Juan... El Juan habló con el otro policía y ya dijeron... Les explicaron que era un cigarrillo. Qué bestia. Qué desastre, Pedro. ¿Cómo las cosas pueden escalar? Qué increíble. Vamos con el último segmento de preguntas. Avísame, ¿vale? Por favor, no tanto. ¿Taba mucho? Uno. Toma uno o Mateo. Muy bien, toma una. Las que he visto te toca a ti. No, no, para nada. Hoy te tocan a ti. ¿Y si hay opciones solo para el pasto? Sí, sí. Sí, sí, sí he visto. Por supuesto. Esas son las únicas que he visto. Yo no sabía que había para mí tantas que le han salido ahí. Según vos, la ruleta era solo para envergarme yo. Y vamos con el último segmento. Ok. Este segmento sí te voy a admitir que es bastante picante. Ah. Bueno, bueno. Si tú decides si son cinco shots o respondes. Ah, y vale recalcar que el Mateo me dijo para venir a las 10 de la mañana. Hacer esto. Eso no es natural para el cuerpo. ¿Te bebaste? ¿Te bebaste? Muy bien. Sí, sí, sí. Lo bueno es que me acompaña en esta aventura. Hay un accidente. Ok. Y debe salvar a una de las dos personas. ¿A tu madre o a tu hermana? Hijo, ¿cuál hermana? Ah. Va a ser tomarlo. Muy bien. O sea, sí hay una respuesta lógica. No, voy a decir la respuesta lógica. ¿Está bien? Sí. Sí. Les salvo a mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué asesino de madres? Ya me dio mi madre. Y les salvo a mi hermana y a mi mamá también y vamos a tomar. A ver, en esta te acompaño ya porque yo no podría tomar una decisión. No, es que la mamá es de ensaso. Claro. Nada es imposible. Pero hay una lógica. No hay respuesta. Pero ¿qué? ¿Tu lógica es por cuánto tiempo han estado en la Tierra o qué? Claro. Como que le das más chance. Si mi hermana tiene 20 y mi mamá tiene 80. Ajá. Me mató a mi mamá. Sí, pues le estás matando a tu mamá. Es de ensaso. Claro, bueno, ahí es la lógica. Salud. Salud. Salud porque el Valentino le quiere matar a su mamá. Vos le pones a hablar al que es hijo único y al mar no cacha nada. A ver. Claro. Está hablando huevada si no tienes niña. Así me atoro. Es hijo único. Sí, es hijo único. Está opinando. Cállate. A ver. ¿Qué categoría de películas de yucho de yuchas que ves con más frecuencia? Ya no veo, pero. ¿Qué categoría veías? Veía. ¿Cuál veía? Me gustaba, me gustaba cuando había como una trama. No sé si es que la gente que está aquí está de acuerdo conmigo. Le daba más valor. Como que se sentía más real. Pero uno cuando es niño y ve, es full fuerte. Como que el po... Ajá. Gracias por desmanetizar. ¿Cachó? Haciéndome el digno. Después de 20. Ah, esa palabra es heavy para... No, no sé. Ni idea. Sí, o sea... Ah, pero ¿cuál? Dijiste solo los que tienen trama. Sí, trama. Pero es una categoría. Tienes que escoger una categoría. Cuando era niño me gustaba cuando les encontraban engañándole. Ya. Y hacían como que esta actuación pésima de decir... ¡Me estás engañando! Pero después se metían como que toda su línea narrativa se iba al carajo. Ya, ya, ya. O sea, ya habías sido como que expuesto al po... Ajá. Pero como uno tiene como un pasado así conservador. Ajá. Como que veía y me asustaba y decía... No, no cambia. O los típicos amigos que te enseñaban a mí no me gustaba. Ya. Hasta que estábamos en la casa de mi tía y mi primo, que es de mi vida casi. Me enseña, sí. ¿Te acuerdas cuando había RedTube? Ya, sí. Y estábamos viendo. Y igual como que mi familia antes era más como que católica. Entonces decían que era pecado, que no había que hacer esas cosas. Entonces éramos asustados los dos. Yeah. Y de la nada estábamos viendo y era asustado. No, ya cambia. Y me decían, no, no, sigue, esto es buenazo, no sé qué. Y seguíamos viendo. Y de la nada viene mi tío. No. Y se acerca y se le ve como una cara de ensasa. Y así, hijo de puta, nos cogió. Y de la nada nos dice, se acaba de morir Michael Jackson. y yo aliviado así yo aliviado y le quedo viendo a mi primo y mi primo como era full como que conservador y religioso le matamos a Michael Jackson mamá y así no cólmate la boca eso es lo mejor que nos puede pasar Michael Jackson eclipsó Michael Jackson eclipsó cualquier registro de historial de la computadora que Dios si acabó de morir Michael Jackson es un tipo de ay que increíble a ver Yano, lugar más extraño donde lo has hecho me encanta así me encanta sacar Oscar es que no creo que tenía como un lugar que sea interesante para contar toma todo, mejor todo sí, no creo oye, no puede ser yo dije voy a comprar la de litro para que aguante dos episodios o sea, no porque tú tengas pero tú o sea, no porque tú cuentes pero tú tienes algún lugar así sí, sí tengo un lugar más extraño creo que lo mencionaba en algún episodio del podcast pero salud digo que le tapa los oídos a su hermano la Camila está tapando los oídos a su hermano las dos últimas vamos con el número de parejas sexuales que has tenido pocas ¿cuántas? porque pocas no es un número voy a decir pocas y voy a tomar también nos vas a chumar es que no, no son súper pocas ahí llegó la majito para que lo que no sé es qué se considera poco es que siempre va a ser pero es un promedio de la gente que ha dicho es que la gente me ha dicho muy grande claro entonces es como un promedio es que me han dicho más de veintitantos no mucho menos mucho menos de diez mucho menos de diez mucho mucho menos de diez o sea menos de cinco o sea estoy tomando por idiota salud, salud es que tienes que decir el número así y la última te dicen ¿peor vergüenza que has pasado en Lara el Delicioso? ¿peor vergüenza que he pasado? estoy pensando como que si es que me han cachado alguna vez como que algún suegro o algo así mi tío a mí no, a mí no me he cachado cachado, cachado no, no ¿qué? peor vergüenza ah, una vez bueno, en mi episodio ya lo cuento pero sí, sí en la versión rápida no, no, mejor no no quiero hacer el spoiler es que no sé que me ha pasado de vergüenza como que se me viene la mente ¿has visto Superbad? ajá que le vomita así ya cosas así no me ha pasado nunca no pero alguna vez en la que estabas medio Pluto tal vez y allá el pequeño Juanito no funcionó súper convencional no, sí ha pasado eso sí ha pasado eso pero no tengo como una historia así, claro yo estoy borrado entonces nos toca tomar bueno, tomemos para que sirva el corte voy a decir no, creo que no salud salud no, sí, ya se quedó que la tapa se cayó pero es que la verdad es que no he tenido como que tantas como parejas sexuales ya pero con una sola ya te podía pasar sí, sí, sí siento que sí podrías tener como que una historia ahí media media interesante claro no sé muy bien con eso acabamos la última ronda de preguntas salud Maito bienvenida ay Diosito y vamos con la es la última ruleta del público sí, es la última ruleta de público eh, ¿qué salió? Mateo tomó un shot hasta eso te lo dejo te preguntan ¿cómo te sentiste cuando el Mate decidió grabar el podcast con Majo y no contigo? May 10 CN cada vez mejor eh, la verdad la verdad sí me dio súper emoción porque no es que teníamos como que algo establecido y luego vino eso y como que se te robó así como Moisés en el Brayton claro eh, no súper feliz porque cuando estábamos intentando ver si es que servía algo eh como nos dimos cuenta que no iba a funcionar y solo se disipó hasta que se murió y después dijiste como que ah, voy a hacer un podcast con la Majo jade, putas o sea, sí te alegraste sí te alegraste súper, súper qué bueno, Yanito muchas gracias de verdad igual eso ayuda como que a la comunidad sí, es verdad Yanito ¿qué te inspiró para crear contenido o solo dijiste un día bueno, hagamos eso? eh o sea, podría hacerme como que el romántico decir que algo Alex Bastidas Alex Bastidas podía hacerme el romántico y decir como que algo me inspiró pero me dio COVID la primera vez que hice un dato ya, claro ya, y estabas en tu casa ¿y estabas en tu casa? sí, y era en la parte del COVID que te encerrabas heavy entonces estuve dos semanas de mi cuarto que al lado de mi cuarto tengo un edificio que no me daba el sol entonces solo tenía como 30 minutos al día de sol yo salía o sea, llegó un punto a la siguiente semana que salía desnudo y le abrazaba a la ventana para recibir sol era densazo y justo había hecho un curso ya había sabía editar porque tenía clases de eso en la U pero hice un curso de edición y dije, bueno voy a sacar algo y saqué y hice como que el primer dato que era que me acuerdo de Jurassic Park y subí y justo estaba hablando con mi novio y le dije no sé, solo por subir y subí y le fue súper bien qué bueno es que son muy buenos los videos qué bueno y eso no pasa bastante es lo que la gente dice como empieza a subir como detenido y no funciona solo necesitas uno que funcione hasta que uno funciona y ya sigues esa misma línea es que es muy lindo contenido de hecho nuevamente les invito a ver lo que hace Juan no es increíble que te ah no, perdón te dice Carla Mica ¿crees que nuestro podcast hubiese sido mejor quedaran viendo? no ¿no? no no al nivel de popularidad pero calidad o sea sinceramente no sé o sea de nivel popularidad no creo porque les está yendo súper bien muchas gracias como que encontraron como una línea que funciona y encontraron un público también que les quiere bastante es lo difícil haciendo contenido es difícil como que haciendo una comunidad diciendo que ustedes lo hicieron muy bien entonces siento que esa dinámica fue lo que hizo que pase gracias Juan que lindo Iván Ulchur te dice ¿por qué eres tan bello? no sé iba a decir como mi mamá pero creo que soy una persona como no sé como que me empecé a desarrollar individualmente eso siempre le joda a mi papá que le digo yo aprendí que no tengo que hacer a mi papá ah de ti no mi papá es hermoso y la última pau.let te pregunta ¿cómo nos conocimos? ¿cómo nos conocimos? yo me acuerdo y tú no te acuerdas ¿cómo nos conocimos? yo como no recién pero hace unos meses te volví a contar la vez que nos conocimos y no te acordaste entonces valiste ver pero es que recuerdan la primera vez que nos conocimos fue la primera vez que hice stand up en mi vida ¿en el síngaro? en el síngaro o sea yo me acuerdo antes de esto el Mateo creo que manejaba las redes de stand up c entonces tenía un amigo que ya se había subido una vez y me dijo súbete súbete y yo le escribo ¿cómo se llama tu amigo? es el Chester el Chester y entonces había como lo del síngaro y escribí como a la página de stand up c y me contestó alguien no sabía quién era en ese momento y me dijo no sí vente no sé qué y luego llegué y tú me dijiste ah sí yo hablé contigo y tú fuiste host para los que no saben para ser host tienes que ganar la noche la semana anterior entonces Mateo supongo que ganó o se lo le dieron porque no había nadie más sí gané amigos eran las épocas que tenías gorrito ¿te acuerdas? sí sí por supuesto sí y me subí me fue full bien o sea llegué a la final de ese día la primera vez que me subí y me bajé y me acuerdo que me dijiste que estuvo el puta es que estuviste muy bien el Marcelo también me dijo que estuvo bien y el Iván también muchas gracias a todos ustedes por haber venido esa voz de jingle que tiene ya ya Pluto realmente Juan no me ha hecho tomar gracias por venir Ñañito realmente ¿cómo te encontramos en redes sociales? no primero gracias a ti tú has hecho bien las cosas desde hace mucho tiempo cuando te conocía ya como te admiraba como que en el tema en el tema de comedia pero lo subiste manejar bien eres una buena persona y por eso como que la gente reacciona a eso la gente si hay una dualidad contigo y la Majo que funciona bien pero en especial eres un gran tipo entonces si te mereces todo lo que te ha pasado muchas gracias Ñañito y tiene que como que darle como un adelanto o algo al Valentino que también no es que me pidió públicamente pero lo estoy diciendo porque es como un conocimiento público gracias gracias por estar acá yo ya me tomé salud no un gusto que me invites ¿cómo te encontramos en redes sociales Ñañño? en Instagram como Juanosam con Z y en TikTok en Reels en YouTube en Snapchat en Facebook como la cosa es la cosa es excelente contenido yo lo vuelvo a recomendar por favor vayan a ver les va a fascinar les juro que les va a fascinar gracias por estar aquí nos vemos en 15 días con un episodio más de Comigo No Has Tomado también los martes tenemos un chaguito tenemos los jueves el chismecito y el domingo lo maravilloso el podcast de Darán Viendo nos vemos gracias por estar aquí un besito un besito